Gabriela Lara, qué gusto me da saludarte también a ti en este espacio informativo, por supuesto, para desearte todo el éxito del mundo en este año que comenzamos, Gaby. Hola, Meli, muchísimas gracias, igualmente para ti, ya empezamos un año nuevecito y se nos acabó el Maratón Guadalupe Reyes, Meli. Ya se nos acabó, Gaby, hoy dicen que ya por fin hoy es para comenzar muchas cosas, yo digo que también nos da pauta para pensar muchas otras cosas más. Porque termina de igual forma hoy este reto Guadalupe Reinas, que tú mejor que nadie, explícanos de qué se trató este tiempo. Exacto, exactamente, también coincide con que termina el Maratón de Lectura Guadalupe Reinas. ¿Y en qué consiste, Meli, este maratón? Pues se lee durante este periodo del 12 de diciembre al 6 de enero, únicamente libros escritos por mujeres, Meli. Fíjate que este reto tiene ya siete años de llevarse a cabo y lo iniciaron en redes un grupo, un colectivo que se llama Libros de Cuatro Tipos. Este colectivo inició con este reto, Meli, que consiste en elegir diez títulos diferentes que tú vas a leer en este transcurso de tiempo. Claro, a lo mejor no te da tiempo de leerlos todos, ¿no? Sí. Pero ya elegiste por lo pronto diez títulos de libros escritos por mujeres que si no los terminas en estos días, los puedes leer pues a lo largo del año, Meli. ¿Qué te parece? Oye, eso está increíble, Gaby, pero cuéntanos más de los términos y condiciones en que funcionó este reto que hay que retomar, no importa que ya haya concluido todo este tiempo, hoy 6 de enero. Claro, pues mira, este año en especial se sugirió que se leyeran libros de alguna autora mencionada en una película, serie o canción. También alguna autora ganadora del premio de literatura por Juan Inés de la Cruz, que algunas escritoras que lo han ganado fueron Ansi Buenena Garro, Laura Restrepo, Marcela Serrano, Silvia Molina, Margo Glanz y Camila Sosa. También yo con Dabelli. ¿Alguna autora que te haya inspirado a crear? ¿Una antología escrita y antologada por mujeres? ¿Un título pendiente de otro Guadalupe Reinas? ¿Alguna autora que no faltaría en tu mundo utópico? ¿El séptimo libro o publicación de una autora? ¿Y algún libro sobre alternativas de organización política y económica escrito por alguna mujer? ¿Y una lectura sobre la naturaleza, Meli? Estas fueron las sugerencias del Maratón Guadalupe Reinas de este año. Y bueno, yo fíjate que empecé a leer, justo empecé el año leyendo a Joan Vivión, empecé a leer el libro que se llama El Año del Pensamiento Mágico. No sabes qué belleza del libro, Meli. No sé si tú has tenido oportunidad de ver el... Tiene un corto, tienen un documental, perdón, en Netflix. No sé si lo has visto. No, no he tenido la oportunidad, Gaby. Pero te lo recomiendo un montón. Fíjate que yo a raíz de ver ese documental, me interesó leerla. Yo es una autora que no conocía. Y no sabes qué belleza del libro. Lo que ella narra es el duelo que tiene cuando pierde a su marido, que también era escritor. Entonces, lo que ella hace es imponerse a investigar sobre lo que significa el duelo y la pérdida de una persona amada. Entonces, es de veras un libro muy, muy hermoso. Todavía no lo he terminado, apenas no estoy empezando. Sí, apenas no estoy empezando. Pero este fue como que mi manera de entrarme al reto. Un poco tarde, pero sí lo entré. ¿Cómo se llama la serie en Netflix, Gaby? Fíjate, es Joan, ella se llama Joan Vivion. Y, si mal no recuerdo, la serie es sobre su vida. Entonces, ajá, exacto. Y hay que buscarla como un documental. Ahorita déjame rápidamente te investigo. Mientras, yo te voy a recomendar otro libro que me gusta muchísimo, Gaby. Y que, si bien no es literatura propiamente de novelas o poesía, a mí particularmente una de las mujeres que más impactó mi vida, sin duda, es la periodista y escritora Lidia Cacho. Y tiene un libro que el año pasado, en 2023, se lanzó de la decena de libros que tiene. Y que, bueno, versan de muchos temas. Quienes están habituados al tema sabrán que ella es asidua a investigar sobre las violaciones de derechos humanos respecto a la trata de mujeres, al abuso de niños. Pero este libro es uno muy bonito que se llama Rebeldes y Libres. Es uno que escribe por primera vez ya netamente en España, cuya nacionalidad tiene ella también, además de la mexicana. Y que, precisamente, es una compilación, bueno, compilación, digámoslo, de testimonios de adolescentes, más o menos de 18 años, sobre lo que es el feminismo y por qué es importante que las mujeres nos empoderemos. De verdad, es un libro muy asequible para todas las mujeres, que no estamos habituadas al tema, pero que, sin duda, es obligado para entender por qué somos lo que somos y estamos como estamos, Gaby. Y por qué es importante leer a mujeres, ¿no? Sí. Porque, bueno, también es una... Lidia Cacho es una periodista, pues, muy importante, ¿no? Y que ha investigado temas muy, muy fuertes. Mira, el documental de Joan Divión se llama El Centro Cedera. ¿El Centro Cedera? Ajá, o El Centro Cede. Ok. Y es este... Y es el... Te digo, es un documental que está en Netflix. ¿Y qué te iba a decir? Oye, y entonces, ¿te gustó mucho este libro? ¿Te encantó? ¿Te pareció muy, muy bueno el libro de Lidia Cacho? Sí, me gustó muchísimo porque a lo mejor quienes nos están escuchando se identifican con esto, por ejemplo, en el libro dice alguna de las personas que colabora, de las mujeres que colabora, yo no sabía por qué me sentía rara utilizando minifalda en un contexto que no era inapropiado, pero donde, por ejemplo, la mayoría de hombres me miraban con lascivia y entonces, como que te ayuda a entender precisamente que no es que haya algo malo en nosotras como mujeres, sino que tampoco hay algo de malo en los hombres como hombres, sino en la forma más bien en la que nos relacionamos. Claro, bueno, siempre hay que partir del respeto, ¿no, Meli? Yo creo que eso es lo más importante en cualquier tipo de relación que establezcas, ya sea, pues, entre una pareja o entre amigos o entre familiares, ¿no? Y bueno, el tema del feminismo que ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, siempre se trata, pues, de darle su lugar, de darnos nuestro lugar a las mujeres, de visibilizarnos como se trata en este maratón que les platico de lectura Guadalupe Reinas, porque fíjate que se dieron cuenta, estas chicas, estas mujeres que lo impulsaron, que había muy pocas mujeres publicadas y que además se leía poco a mujeres. Entonces, a raíz de esto, Meli, se empezaron a publicar más libros y sí hubo un cambio, fíjate, sí se incrementó el número de libros publicados, escritos por mujeres, de un 34% a un 45%. Siguen siendo más los libros que se publican de hombres, pero aún así sí se ha incrementado la publicación de libros escritos por mujeres. Y eso también, pues, es por el impulso que le hemos dado entre todas a la lectura de nosotras, ¿no? A leernos, a vernos, a atrevernos a vernos en las otras, Meli. Que de eso se trata la lectura, básicamente. Es un juego de espejos entre ti y lo que la otra persona está sintiendo, viviendo o imaginando. Eso está padrísimo, Gaby. Pues, sin duda, ya tenemos dos buenas recomendaciones y que quienes nos están escuchando también nos recomienden todas estas letras escritas por mujeres porque, sin duda, las estaremos leyendo con frecuencia. Gracias, Gabriela Lara. Te mando un abrazo grande y fuerte. Igualmente, Meli. Nos estamos escuchando. Un gran abrazo y feliz inicio de año. También para ti, Gaby. Muchas gracias.